El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció este jueves la convocatoria para presentar candidatos para 10 cargos de magistrados electorales, 7 propietarios y 3 suplentes. Porras dijo que el 12 de abril se realizará una sesión en la que se aprobará la resolución legislativa de la convocatoria. También anunció la creación de una comisión de carácter constitucional para revisión, estudio, consulta y dictamen de los aspectos de la ley electoral. Esta comisión estará integrada por los diputados sandinistas Edwin Castro, Gualmaro Gutiérrez, María Auxiliadora Dávila, Vilma Dávila y Jenny Martínez. También por la diputada del PLC Rosa Navarro y el del PLI Mario Asencio. Esto fue aprobado por la Junta Directiva de tal forma que también junto con esto fue aprobada la convocatoria para el día lunes, donde el plenario conocerá esta resolución. Y de acuerdo a la ley será aprobado y posteriormente publicado en la Gaceta y a partir de ahí hay 15 días para presentar candidatos. El régimen de Daniel Ortega tiene como mayo el límite impuesto por la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea para realizar reformas electorales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos afirmó que el niño nicaragüense encontrado en la frontera con México fue abandonado por coyotes. El niño nicaragüense de 10 años fue encontrado en una zona desértica de Río Grande, Texas, por un agente de la patrulla fronteriza quien compartió un video en Facebook que ha sido reproducido por medios estadounidenses y de otros países. Un portavoz de Estados Unidos señaló que abandonar niños en la frontera estadounidense es una práctica que se ha vuelto constante. La administración del presidente Joe Biden dijo a inicios de febrero que no rechazarían rápidamente a los menores no acompañados por razones humanitarias. Desde entonces, la cifra de menores de edad viajando sin acompañantes se duplicó, para alcanzar los 18.990 en marzo. Un informe de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir revela un incremento de femicidios en Nicaragua en el primer trimestre de 2021. El informe documenta 19 femicidios y 41 femicidios frustrados en el primer trimestre de 2021. Mientras que en el mismo periodo de 2020 recopiló 17 femicidios y 30 femicidios frustrados. Las defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron a través de su informe que la mitad de los asesinatos están en la impunidad. Feministas de diferentes organizaciones de la sociedad civil han denunciado la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres ante la falta de medidas estatales para erradicar la violencia. El salubrista y miembro del Comité Científico Multidisciplinario Carlos Hernández explicó en el programa esta noche que el subregistro de fallecidos por COVID-19 en Nicaragua está por encima del 90%. Hernández dijo que con los datos hasta el 31 de agosto de 2020, los fallecidos por COVID-19 son alrededor de 7.700, mientras que el MinSA solo reconoce a 179. El exceso de mortalidad que se registra en 2020 equivale al 50% de las muertes, es decir que se multiplicó por 1.5. En ese sentido casi que batemos un récord mundial al 31 de agosto. Al 31 de agosto del año pasado, en nuestro estudio nosotros tuvimos que era el primero en mortalidad incluso en ese momento. El diario británico Financial Times publicó un análisis de sobremortalidad relacionada a la pandemia, que coloca a Nicaragua como el tercer país del mundo con un mayor porcentaje de sobremortalidad, con el 60%, solo superado por Ecuador con 100% y Perú también con más del 60%. El Papa Francisco nombró a Monseñor Isidoro Mora como nuevo obispo de la diócesis de Suna este jueves 18 de abril. Monseñor Mora estaba a cargo de la parroquia San Ramón Nonato y era vicario general de la diócesis de Matagalpa. El cargo de obispo de la diócesis de Suna estaba vacante desde hace más de un año, tras la muerte del obispo Davis Week. Monseñor Mora se convierte en el segundo obispo de Suna después que esta diócesis fuera creada en 2017 por el Papa Francisco.